Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy amigo Gil y el día de ayer tuvimos la exposición de la versión 2.1 y el día de hoy vamos a hablar en este vídeo sobre las cosas importantes de la 2.1 y vamos a hablar sobre las cosas más relevantes, como son, por ejemplo, el tráiler en esa parte de atrás de mí tengo dos partes bastante importantes recortadas, vamos a hablar sobre los eventos, vamos a hablar sobre los personajes vamos a hablar sobre las armas y cómo conseguir cada uno de ellos, además de la información relevante sobre cada evento y como siempre, más adelante les voy a traer la información sobre cada una de estas cosas de manera particular así que el día de hoy solamente vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos y vamos a platicar un poquito de ello como tal vamos para el villago. Bien chicos, como primer punto vamos a ver el tráiler, yo me voy a quitar de aquí porque no quiero que aparezca como tal en el vídeo pero vamos a, vamos a ver el tráiler de, pues básicamente lo que va a ser la historia, ¿vale? repeat after me, three, two, one, one, two, three you know, the earliest shrine on Watetsumi island was not located in Sangonomiya but after she struck down our protector deity, the shrine was abandoned recently some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging if that's the case, then the peace talks are likely a trap the way people charge in here as they please so uncivilized senora's the one behind us? ugh, not her again you learn your lesson now, the way you follow me around like a dark shadow ha 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 not even ashes will remain not even ashes will remain let's get them, protect Madame Kujo I will do everything within my power to defend my family's honor strike Storm the front You Kujo scum Colluding with the Patui isn't low enough for you already You just want to take everything away from us To survive hardship You must prepare for hardship Rust and rebuild Covenants of the Deep Some ambitions Have the power to heal wounds To bring victory Indulge my curiosity What is the reason That I find you standing here before me once again? Shine down Now you shall perish Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? That's it Just like that Eternity stretches things out over a long time But each moment within it becomes all the more fragile You know, this is starting to feel like chili pepper weather Did you happen to see how the city looked on the way over here? Everyone's getting ready for the Moon Chase Festival I'm taking part in this year's masterful chefs If possible, I'd like you to be my culinary consultant There is one dish that perhaps you could try making for me We have two extraordinary talents this year I'm interested to see their choice of dishes Okay, without further ado, let the cooking begin! Let's go! Let's go! Let's go! I have a look at my final Recompensas que va a tener el evento Aquí podemos ver una muestra de todo lo que se va a hacer el evento Que tiene que estar basado por buscar tesoro Hacer comida Etcétera, ¿vale? Y vamos a poder con ello obtener la primera corona de la 2.1 Vamos a obtener protogemas, dinero, libros Moras, cristales, libros E inclusive una nueva arma, ¿vale? Aquí nos muestran un poquito de lo que va a ser el evento de Moonlight Merriment y que más adelante nos van a dar el nombre en español aquí nos va a mostrar pues obviamente las anécdotas que tienen que ver con relación con el evento del moonlight también nos va a decir por aquí qué es lo que tenemos que hacer que busca en la búsqueda de brillo lunar que es durante el festival vamos a recoger algunos tesoros etcétera que nos van a poner esto ya lo hemos visto en otras versiones y también veremos aquí un mapa de todos los requisitos que tenemos que hacer para pues obviamente obtener todos los materiales una vez que obtengamos eso en este evento vamos a tener la posibilidad de ganar lo que es la espada o claymore de el rey de los mares la bien en el siguiente evento chicos nos van a pedir que juguemos con dos personajes por siete rondas y les vamos a dar una especie de habilidades a cada uno con los cuales se van a ver beneficiados sobre qué combos van a hacer con esos con esas mejoras y el hacerlo obviamente van a ganar bonificaciones para matar moto en este caso lo más valioso para hacer los recursos bien el club de combate como se le conoce en español y o en el juego en español pues básicamente vamos a llevar a cabo un torneo de lucha para guerreros que vamos a demostrar vamos a formar equipo de dos personas y vamos a demostrar la habilidad de combate obviamente van a configurar las skills los personajes para como ya dije hacer combos y obtener pues recompensas es algo típico producto gemas libros minerales etcétera pasemos al siguiente evento bien chicos en el siguiente evento que se llama luna real vamos a obtener varias cosas entre ellas vamos a obtener proto gemas libros y cosas que ya obtenemos en casi la mayoría de los eventos vale pero a su vez vamos a obtener también la segunda arma que sería lo que es la lanza que esta lanza chicos básicamente como ya comenté hace un momento con el rey de los mares va a incrementar el daño de la definitiva y viene la recarga de energía con lo cual va a permitir que aquellos que no tengamos o no podamos conseguir las suficientes proto gemas para tirar para el arma especial de bal que sería la de 5 estrellas pues esta arma puede ser una sustituta de esa arma inclusive de otras armas que ya existen dentro del juego y va a beneficiar a muchos personajes como por ejemplo pudieran ser la prima propia bal shangling shangli y todos aquellos personajes que vayan de tipo soporte y que nada más necesitemos por ejemplo que generen partículas para otros personajes y a la vez tengan una definitiva más fuerte así que pasemos al siguiente evento y no dejen que se les vaya el evento de pesca porque ahí vamos a obtener esta arma la raíz de los mares se va a obtener en el moonlight es decir en el evento que va a pasar el yuve y la de captura probablemente va a ser una misión que sea de inazuma pero alrededor de las partes diferentes del mundo completo hasta donde conocemos el día de hoy de quien chiquita así que vamos al siguiente a la siguiente información chico en pantalla tenemos lo que son las nuevas armas como tal y ya les mencioné cómo obtener dos de ellas y las otras dos que son las de cinco estrellas que es la lanza y el catalizador van a estar disponibles para aquellos que quieran tirar gachapón cada una correspondiente al personaje al cual va a ser referencia a la lanza como ya sabemos va a ser referencia y el catalizador va a ser referencia al personaje koko mi y ya sabemos que es la contraparte de inazuma por así decir lo que está peleada con el show un raiden normal hay de lo mismo no pasa nada vale así que vamos a la siguiente información dentro del trailer chico también nos mostraron un poquito sobre los personajes como son raiden perdón hay por ahí y también como lo son por ejemplo en el caso de coco mi vale nos mostraron también cómo funciona un poquito coco me nos hablaron también sobre sus habilidades cómo se luce el personaje también nos hablaron por ejemplo de sara y que sara también es otro personaje nada más que tiene cuatro estrellas y que va a acompañar al banner de show un raiden vale también cómo van a venir los banners recuerden que siempre el banner más a la izquierda en este caso el de raíz de chocu y el de sangón 2 milla el primero el de raiden va a ser el primer banner que va a venir ahorita dentro de 10 días aproximadamente y luego nos vendrá el de sangón 2 milla con combi cada una me imagino con sus respectivas misiones secundarias y obviamente van a venir relacionadas a la pala con principal recuerden que hoy usará en el 4 estrellas raiden es de 5 y coco me va a ser de 5 estrellas también si les sale chicos pues bueno mucha suerte en sus tiradas desde aquí le digo y pasemos al siguiente tema aunque poco se ha hablado de estos chicos también tiene mucha nueva relevancia nos van a venir dos nuevas islas las cuales son watatsumi island que básicamente es donde el templo de kokomi y las se irán island cada una de ellas va a venir con un nuevo entorno con nuevas mini pues con nuevas cosas que van a obtener proto que más y recuerden muy importante que aunque no lo dijeron dentro del juego como tal o dentro de la información de la 2.1 también van a venir las mejoras recuerden a la estatua de los siete y probablemente vamos a poder recoger más y más elementos para seguir mejorando el árbol el árbol de donde se encuentra ya es para obtener pues obviamente los prototipos de armas mejores cosas unos deseos etcétera eso también va a venir dentro de el juego muy probablemente no aseguro 100% porque no lo mostraron aquí pero probablemente sea parte de eso porque si no las islas estarían prácticamente vacía así que ojito con eso y hay que tenerlo en cuenta bien también es importante recalcar chicos que obviamente van a ver nuevos voces porque vienen nuevos personajes el primero de ellos va a ser este monstruo que están viendo aquí que básicamente es como una océanidad pero parece más un vampiro un murciélago y también nos va a venir un cubo de agua que en un momento más no nos van a presentar vale lo más importante es que dentro de estos jefes vamos a tener también la posibilidad de enfrentarnos a un nuevo voz semanal que ese voz al parecer va a ser un nuevo fatui que aunque ya lo conocemos desde el inicio prácticamente del juego va a ser bastante relevante para la historia y va a ser el voz semanal que vamos a poder enfrentar así como lo hicimos con children y nos va a permitir pasar un rato amargo aquí está chicos el voz semanal que es signora les dejo nada más para que lo vean y continuamos nada más que nos la presente que esté en este vídeo vale bien chicos también para continuar tenemos aquí cómo se va a poder obtener al personaje aloy salvador de otro mundo en este caso una colaboración entre sony y mi joyo el cual vamos a poder obtener de la siguiente manera que básicamente es que todos los viajeros de rango de 20 hacia arriba van a poder obtener el personaje después de hacer el evento exclusivo del personaje de 5 estrellas el cual será enviado directamente al email dentro del juego este evento se dividirá en dos fases ya la primera después de la actualización 2.1 y antes del mantenimiento de la actualización 2.2 durante el evento los viajeros que se logueen es decir que se conecten a genching impact o al juego dentro de una consola playstation 4 playstation 5 podrán obtener directamente al personaje a su correo dentro del juego en caso de que usted no tenga un playstation 5 o un play 4 después de la versión 2.2 y antes de la del mantenimiento de las 2.3 durante el evento los personajes o las personas que se logueen a genching impact desde cualquier plataforma van a poder obtener al personaje durante la fase 1 van a poder obtener directamente en su correo al personaje al hoy ya para concluir chicos me queda decirles que muchas gracias si llegaron hasta aquí del vídeo y vamos a estar haciendo un evento próximamente para aquellos que estén suscritos al canal y tengan tres meses de antigüedad o que participen mucho en los streaming míos los cuales vamos a estar rifando por no rifando más atrás en unos eventos vamos a esperar que el evento salga bastante bien donde vamos a hacer algunas preguntas a través de un programa y quien tenga la mayor cantidad de preguntas contestadas correctamente sobre temas de genching impact obviamente podrán ganarse una bendición lunar y un pase de batalla así que chicos si les interesa pues ya saben suscríbanse comenten compartan y nos veríamos hasta otro resumen recuerden que este un resumen rapidito no necesariamente tiene que tener todo el contenido del juego y próximamente conforme vayan saliendo los contenidos los iré trayendo y especificando completamente para que sepan cómo funciona cada evento recuerden que la el vídeo está seccionado por partes con lo cual usted puede ver automáticamente todo lo que necesite usted solamente saber dónde puedo obtener el arma donde puedo obtener por ejemplo al hoy etcétera vale así que nos vemos hasta la próxima cuiden se salven a su princesa y no dejen que nadie le diga que no pueden obtener sus dos armas gratis tu valor y demás nos vemos hasta la próxima